Esta semana en Nexos le presentamos la última entrega de la entrevista sobre la guía Somos parte de la emergencia. En esta edición le damos consejos específicos a las personas con discapacidad física y a quienes estamos a su alrededor para reaccionar antes, durante y después de una situación de emergencia. Nexos, viernes y lunes, 7 de la noche. Nexos, único programa sobre discapacidad y adultez mayor en Costa Rica.